Yo creo que esta fue una pandemia manejada... Por la Cámpora. Espantosamente, pero más que provincia, que claramente sí, a nivel nacional, a nivel nacional. Yo siempre me anoto, 111.000 muertos, 5 millones de contagios, puesto 12 en el mundo en muertes acumuladas, puesto 12 en el mundo, desastre, puesto 11 en el mundo en muertes por millón de habitantes, puesto 8 en el mundo en contagios acumulados. ¿Me estás leyendo? Sí, sí, acá yo me anoto todo. Está bien, está bien. Yo siempre me anoto los datos. El dato es exacto. Sí, sí, sí. Puesto 58 en el mundo en el ranking de vacunación completa. 29% de la población vacunada. A mí me gusta tener la información. Es un desastre. Estos números hablan de un desastre en la gestión de la pandemia. Son datos, no es algo opinable. Y encima, el señor Ginés González García, en cambio de quedarse, se va a España todo desparramado en un chiringuito. Sí, sí, lo pescaron. ¿Viste? Con la chancleta, fue esta. Una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Tomando una copa en un lugar, en un lugar. Una cosa verdadera. En la vereda del... Sí, sí. Pero además la pinta del pibe, ¿no? Cada uno está como quiere en España, pero él había dejado los muertos en la Argentina. Era el responsable. Yo no me imagino al doctor en chancleta en España, después de haber dejado esto en un polvorín, porque todavía en ese momento... Pero fue un gran médico, ¿eh, González García? Bueno, fue. Yo también... Fue embajador en Chile durante muchos años. Bueno, sí, lamentablemente no lo demostró. Bueno, pero aquí costó muchas vidas, muchas vidas. En el momento que vos elegís vacunar a tus amigos, vacunar a amantes, porque eso pasó también, algún día se contará todo. ¿Dónde era? ¿Dónde se hacía la vacunación? En el Ministerio de Salud. Había un cuartito en el Ministerio de Salud Nacional donde iba Verbisky, donde iban los amigos de Ginés. Los amigos de Ginés. Verbisky fue el que lo dio a conocer. Verbisky fue el que adelantó la jugada, igual que hicieron con el video. Como sabían que se iba a filtrar, porque la información la tenían dos diarios, dos diarios de tirada nacional, Verbisky, que es zorro, es inteligente, es hábil para el mal, pero es, habló con Roberto Navarro en una radio y dijo, bueno, mi amigo Ginés me dio una vacuna y se armó el escándalo. Igual que hicieron ahora, que sabían que seguramente había un video, el video este de la fiesta de olivo, y la filtraron en el mismo lugar, el destape. Igual Ginés fue un médico. Iba a ser en el Posadas al principio. Fue en el Posadas y en el Ministerio de Salud. Fue doble la vacunación. Igual fue un buen médico, pero también tuvo ruido en el gobierno de Scioli, Ginés. Si no me equivoco. Bueno, fue Ministro de Salud anteriormente. Fue Ministro de Salud de Kirchner, Ginés. Por eso, ahí está, tuvo ruido también, hubo un proceso. Sí, yo creo que, bueno, que hablen de eso, pero... Yo no lo atajo mucho porque es de Racing. Bueno, hay que ser un poco más neutral. No lo atajo, entonces no lo atajo. Sos poco objetiva. Y cuando fui a Chile me atendió muy bien, pero en fin, eso es aparte, eso para hacer una chanza. La verdad es que... Es cierto también que fue un gran constructor de equipos sanitarios. Hay una gran cantidad de sanitaristas formados en Isalud. Es una universidad que ha formado muy buenos equipos de trabajo. Entonces, pensémoslo al revés. Pensemos que los profesores... ¿Quiere que le diga una cosa? Yo soy una mujer grande, pero a mí me parece que todo esto es un sueño, que no es realidad lo que estamos viviendo. El miedo, el temor, pensando que, ay, ¿cómo me levanto? Tengo olfato, no tengo olfato, tengo gusto. Me va a atacar. Me olvidé el barbijo. Todas estas cosas, las menores cosas que uno está aterrado. Yo tengo miedo. Mire, cada vez que te bajás del auto y te olvidás el barbijo, sentís una depresión. Por precisamente, por estar siendo esclavo del barbijo. Sí, claro. Pero déjame decir algo para acompañar a Mirta. Y es así, es... Toda vez que uno pasa un momento muy difícil en la vida, a veces crisis vitales, dificultades muy importantes, como esta, que es... Todos nosotros pasamos un momento muy duro, nos vinculamos con la muerte, con el dolor, con el miedo, ¿no? Son momentos también para reflexionar y para aprender a cómo revincularnos con la vida ahora de una manera superior, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, de las palabras suyas, es... Tenemos una oportunidad ahora de revincularnos con la vida de una manera más humana, ¿no? Más cuidada en los vínculos, más cuidada en las cosas trascendentes. Y nada, doy el camino, o propongo el camino de aquí para adelante, en la medida que nos vacunemos, empezar a revincularnos con esa vida nuevamente, ¿no? Está bien, tenés razón, pero no tendría que haber pasado esto. No, no, sí, no. Son las dos cosas que son verdad. Yo sé, pero murió mucha gente que no tenía que morir. No, no, no. Fueron muchos errores no forzados. Pero, Mirna, las dos cosas son verdad. ¿Puede venir otro confinamiento? ¿Puede venir? Yo creo que no, pero Mirna...